Dos hombres asesinaron esta mañana a Daniel Quintanilla Corea de 70 años y su hijo Candelario Corea Sportillo de 44. Los atacantes se conducían en un taxi desde donde dispararon contra las víctimas. Según la PNC, el hecho ocurrió a las 5.40 de la mañana de este lunes en la octava calle Poniente de la colonia Curi en San Miguel. Daniel Quintanilla, quien se dedicaba a trabajar como vigilante, se conducía junto a su hijo a bordo de una motocicleta al momento del ataque armado. Las autoridades policiales realizan operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables de este doble crimen. Con imágenes y reportes de Fátima Membreño, este es un informe de laprensagráfica.com.